hola hola mis amigos bienvenidos otra vez a mi canal a otra nueva receta el día de hoy les voy a enseñar cómo es de que yo hago el champurrado mexicano este es un atole de chocolate espero y les guste estos van a ser los ingredientes que yo voy a necesitar para el champurrado aquí tengo dos tazas de harina que es más seca como esta de esta bolsita tengo un galón de leche tengo azúcar tengo una taza pero ustedes le ponen al gusto aquí tengo un piloncillo también tengo dos palitos de canela tengo dos chocolates abuelita y dos cucharadas de vainilla también vamos a usar un poquito de agua ahorita yo les digo el agua que voy a usar estos van a ser todos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta ahorita pasamos al primer paso lo primero que yo voy a hacer es poner esta olla y le agregué cinco tazas de agua aquí voy a poner el piloncillo la canela y las dos barritas de chocolate vamos a dejar que hierva y que se disuelva el piloncillo y en la tablilla ahorita yo les digo el siguiente paso se cocina la tablilla y el piloncillo yo voy a hacer aquí la harina en esta cazuela lo que yo voy a hacer voy a tostarla aquí vamos a ponerla a fuego bajo que no se nos vaya a quemar vamos a estar moviendo hasta que quede un tostadito cafecito yo aquí les voy a ir mostrando cómo va quedando la harina no les suban este al fuego para que no se les vaya a quemar como les dije a fuego a fuego bajo miren así nos está quedando la harina bien tostadita pero todavía la queremos que quede más tostada nada más que no se nos queme cuando tostamos la harina le da un sabor al champurrado más más este rico ustedes pueden usar la harina sin tostar pero este les recomendaría yo que la tostaran para que lo sientan mejor yo aquí lo voy a seguir este moviendo como por unos en total va a ser como unos nueve minutos y ahorita les enseño el resultado cuando ya esté hirviendo aquí el chocolate que ya se haya deshecho a la tablilla vamos a agregar este el galón de leche yo les saqué cuatro tazas para ahorita moler la harina ahí vamos a dejar que este que se caliente un poquito y ahorita los veo aquí ya está la harina lista así es como yo la quiero como les dije no dejen que se les vaya a quemar ya voy a apagarle y la voy a dejar que siempre un poquitito para ahorita llevarla a moler como les dije aquí tengo cuatro tazas de leche que le saqué el galón y aquí es donde le voy a agregar la harina vamos a vaciarla toda y la vamos a llevar a licuar aquí ya pasaron como seis minutos y ya la leche ya está caliente ya quiere hervir aquí es donde le voy a agregar la vainilla y también vamos a agregarle la este la harina que acabamos de este de moler vamos a ponérsela y revolviendo aquí y ya nada más vamos a dejarlo que hierva si a ustedes les queda un poquito espesito ya este es a su gusto si quieren ponerle un poquito más de leche o así lo quieren dejar ya cuando empiece ahorita a querer hervir hay que probarlo de azúcar si les hace falta azúcar le agregamos un poquito de azúcar hay que estarlo cuidando para que no se nos vaya a tirar aquí yo lo voy a dejar hervir y aprobar de azúcar aquí ya quiere hervir el champurrado miren a mí así me gusta no no me quedó este muy espesito pero así está bien para mí ya lo probé de azúcar y me le hizo falta nada más un poquito yo le voy a agregar nada más dos cucharadas soperas y ya es todo lo que le voy a agregar yo si ustedes les gusta así nada más con el piloncillo y la tablilla lo prueban y si no le agregan un poquito más de azúcar así como yo lo hice aquí yo lo voy a dejar por otros cinco minutos a que hierva bien y ya le apagamos bueno amigos aquí ya hirvió aquí el champurrado ya es tiempo de apagarle hay que estarlo cuidando todo el tiempo para que no se nos vaya a tirar y hay que estarlo moviendo también yo ahorita aquí se los voy a mostrar ya en la taza que lo voy a servir ya después de que hierve ya queda un poquito más espeso pero como les dije si ustedes este les gusta así así lo dejan si no le pueden agregar más leche aquí que está lo moviendo o retirarlo del fuego ahorita los veo más delante bueno amigos hasta aquí llegó nuestra receta del champurrado espero les haya gustado esta receta es muy excelente para este tiempo fresco fresco que se nos está acercando el día de hoy amaneció muy frío aquí por eso se me antojó hacer este champurrado también lo pueden acompañar con unos ricos tamalitos o para el desayuno bueno amigos nos vemos si dios nos da licencia hasta la siguiente semana que dios me los bendiga hasta la próxima